Muy buenas noches para todos, muy bienvenidos a este cuarto festival de jazz de Chalear Ladeado para toda la zona, verdaderamente otro enorme motivo de orgullo que tenemos la gente de Chalear Ladeado la escuela de música y banda comunal, todo lo que tiene que ver con este hermoso marco de público con estos buenos amigos que han llegado inclusive de otras localidades un poco fieles seguidores de este espectáculo de marca mayor que es el jazz yo voy a tener la inmensa satisfacción de compartir esta noche este espectáculo en la conducción con un artista del micrófono, mire como lo defino, artista del micrófono un hombre del espectáculo se llama César Parisi y los saludamos, los aplaudimos y los invitamos a este escenario el jazz, la música, todo lo que tiene que ver con el arte de los sonidos esta noche se pondrá, bueno digamos así, al rojo vivo tenemos una muy buena iluminación, tendremos el mejor sonido estamos con las imágenes de CL3 Cablevisión todo, todo preparado para que esta sea la gran noche del cuarto festival de jazz nos aplaudimos para entrar un poco en el clima muchísimas gracias César todo el agradecimiento por esta presencia que es verdaderamente muy acogedora muchas gracias, muchas gracias se llama Ángel Giovanetti si no lo aplauden a él me voy CL2 me ha contratado especialmente lo mismo que CL3 ustedes tienen fácil esta recordación la radio CL2 el vídeo CL3 estoy contento de estar acá porque está Ángel Giovanetti al lado y les quería decir que somos fórmula somos fórmula fórmula para hacer un espectáculo artístico no se asusten, no es político porque realmente nos queremos y nos vemos una vez por año somos como los buenos novios que se quieren a distancia hoy hay educación a distancia afectos a distancia parejas a distancia este señor Giovanetti es lo que me hace feliz porque he encontrado tanta gente de tantas radios que no es ni tan cálida ni tiene esa pinta otro aplauso y empezamos aplausos 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 en la batería a un señor que se llama Oscar Manacero en tuba Silvio Palacini Carinete Leandro Gili Natalia Micheli Guadalupe Serafini Verónica Rubens Luciana Rubens Samantha Scani Silvana Cantarini Claudia Cantarini Saxo Santos Raúl Manacero Julián Fabres Saxo Tenor Roxana Aranda Guillermo Bossio Eduardo Pinturella Gastón Giovanetti Federico Lazzarini Cristian Demo Mauricio Simone Fabio Falapa Trompeta Este maestro que está aquí que vive para su banda y por su banda yo creo que va a vivir muchos años porque lo merece y Dios lo va a ayudar va a ser feliz siempre porque se llama Antonio Turini y nació para hacer esto pero vive de esa onda ¿qué hicieron? del Estibador del Estibador ¿qué va a ser ahora? vamos a hacer una canción popular rusa rusa ya cayó el muro así que no tiene muro como la música no tiene muro vamos a escuchar una canción rusa de Rimsicor Sakov no 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 popular pero todas las canciones rusa son de Rimsicor Sakov Turini y su banda aplábanos 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bien tocan la música rusa, por Dios! ¡Será de Dios, eh! ¡Qué barbaridad! ¿Qué va a hacer? Yo tengo acá swing, salto del extrimador, canción popular rusa. Después yo quiero escuchar whispering, susurrando. Lo voy a cantar yo. No, no lo canto. Swin es de un autor argentino. ¿Y qué es Swin? Un Swin. Vos piensas que swing se ha usado hasta para vender dentífricos, chocolatines, cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Hay que tener swing para tocar. ¿Ah, sí? Para afeitarse, sí, cualquier cosa, sí. Bien. ¿Desfile de enamorados lo van a tocar? Sí. Y San James Enferno. No, mierda. No, lo que quería aclarar es que es de un músico argentino. ¿De quién? Lassi Tracal, cornete y regador de la vieja Rambla Yaumbá. De la Rambla Vieja de Mar del Plata. Un aplauso. Para Tracal y su tema swing. Cuarto festival de Chalear Ladeado. Y un aplauso fuerte para Eduardo Baumberger que está trabajando para el canal local CL3. La Rambla Vieja de Mar del Plata. 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 Bueno, yo quiero denunciar que hay uno de los trompetistas que claro, la atención le dura menos tiempo que a nosotros porque es muy menor. La Rambla Vieja de Mar del Plata. 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 Bueno, esto es lindo Va a ser susurrando Yo le decía rapidito Palabras de un gran músico, Jorge Navarro Hacíamos radio un día y me decía Esto César, susurrando Esto marca un hito en la historia del jazz Parece música comercial Pero escuchalo porque movió al mundo Jorge Navarro Lo va a hacer la banda de Chalear Ladeado Y yo quisiera que lo bailaran Por lo menos mentalmente Sean felices pensando que están bailando, susurrando Como en aquellos años en que ya se bailaba Chic tu chic Y no con la pareja tan lejos Que no saben ni con quien bailan Aplaudanlos y así empiezan a tocar Que ya se van, ya se van susurrando Y viene una banda que bueno No se imaginan, de Córdoba viene ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Y así se va la banda de Chalear Ladeado Este festival se hace por ellos y para ellos Así que aquí aplaudanlos muy fuerte Desfile de enamorados y ya viene la gente de Córdoba ¡Gracias! 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 De Córdoba, César Parisi tiene la alegría de hacer jazz Al presentar a la Small Jazz Band de Córdoba ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches a todos! Además está decir que es para nosotros un gusto enorme poder ser paz por nosotros parte del espectáculo del 4º Festival de Jazz de Chañón Radeado. Conocimos a esta banda hace un tiempo y no podíamos negarnos a participar en una cosa que está hecha con tanta buena voluntad y con tan buena gente. Así que es un gran gusto para nosotros estar aquí arriba. Han escuchado en primer lugar un tema que se llama Ahí viene el vendedor de tamales calientes. Y vamos a continuar con Trote de la Costa Este. 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 que está en el banco del suplente nuestro, pero lo hacemos jugar siempre. Carlitos Peláez de acá, de la ciudad de La Pampa, de Santa Rosa. Ciudad de Santa Rosa, está ahí, de Santa Rosa. Vamos a presentar al resto, dentro de los titulares se encuentra ese señor que está ahí, le han visto los pelos. Sí, no había peino y no había nada tampoco adentro. Alejandro Kras, nuestro banjoista. Es así de fiero nomás el polaco, ha mejorado un poco. Cuando nació, era tan fiero, no sabía si iba a volar o iba a picar. Es un tipo fiero, serio, aprendió a caminar los dos meses y no lo quería alzar a nadie. Venían los parientes y lo acariciaban de lejos así con una rama. No, y las mujeres, el problema que tiene con las mujeres es terrible. Otra vez, en ese caso, y se separó, bueno, por eso se separó. Viene un negro y le dice, che, polaco, ¿tienes fotos de tu esposa desnuda? No, dice, ¿cómo te gusta loco? Dice, ¿no querés comprar? No, no, pero era un problema terrible tenía el polaco, claro. Y encima, se peleó porque la culpa un poco era de él también. Cordoba es un tipo medio jodido con la mujer. Paró un taxi, un día veníamos de viaje en la terminal y le dice, él venía con la señora, le dice, che, hermano, ¿cuánto me cobrás? Dice, pero, llévame de acá hasta mi barrio, un barrio cualquiera. Le dice, ponme, ¿te parece? Sale tres pesos. Y para llenarme a mí, mi señora, tres pesos, ahora me dice tres pesos. Se da cuenta el polaco, le dice, ¿has visto que no valen cinco veces? Bueno, vamos a ir con los músicos. Luis Alacino, Saxo Alto y Trombón Avará. Esta es la cabeza del grupo nuestro. Sí, muy, muy cabezón. Cuando era chico, claro, él lloraba porque lo cargaban por cabezón, todo. Dice, pero, ¿por qué llorás? Dice, no, los chicos me cargan, mami, que yo soy muy cabezón. Dice, pero, ¿por qué no los correr, los pegar? Dice, yo los quiero correr, pero se me meten en el pasillo. Dice. Nuestro director, Francisco Castillo, en clarinete y corneta. A él le dicen febrero, que tiene un solo día fresco el mal. Bueno, quienes hablan, Alejandro Dabra en batería, muchísimas gracias. Vamos a continuar con un blues. Se llama Por todo el mal que me has hecho. A este va para... No, no, vamos a decir. Para Carly. No, no, vamos a decir. No, no, vamos a decir. No, no, vamos a decir. No, vamos a decir. No, vamos a decir. ¡Gracias! 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 Hoy por lo menos traje el reloj Sacamos, eh ¡Gracias! 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 ¿Saben cómo se llama? ¡Toni Salvador, señores! ¡Tenón abierto! ¡Gracias! 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 Ellos me han dicho Ellos me han dicho Y no sé si ustedes lo saben mejor que yo Que va a cantar Gene Taylor Gene Taylor Aquella gran cantante de jazz ¿Será cierto? Vamos a escucharlos ellos primero Apláudanlos porque yo no los puedo aplaudir Porque los quiero demasiado Apláudanlos porque yo no los puedo aplaudir Apláudanlos porque yo no los puedo aplaudir Apláudanlos porque yo no los puedo ¡Gracias! 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 Por el trío de Tony Salvador, con Manuel Valvara en bajo y Pablo González en batería, escuchamos desfile en la calle Burgon. No puedo darte más que amor, tremenda mentira que decimos los hombres. Y el próximo tema se nos ocurría con ellos tres. Dedicarlo a quien podía estar aquí. Con ustedes. No sé si lo conocen todos, pero nosotros lo queremos mucho. Y los artistas, si tienen algo de diferente con los seres humanos, es que no se van de este mundo. Nos queda lo que hicieron, su música. El próximo tema se llama Adiós, pájaro negro, adiós. Y ese adiós es para Néstor Encina, que tan joven y tan bueno se ha ido. Y no quiero caer en el lugar común en que cayó un comunicador de primerísima línea, cuando habló el otro día que había muerto Goyenichi y se olvidó de Beba Vidal. También con Néstor Encina, ahí en el cielo, Obaldo López, el baterista de jazz. Ignacio Romero, por una veintena de años, dirigiendo la porteña, ya es van desde el piano. Para ellos, el señor Salvador, el señor González, el señor Malvaro y César Parisi, le dedican esto y quiero que se sumen estas 500 personas que están aquí. Gracias. 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 Muchas gracias. Por muchos motivos, muchas gracias. El Colegio María Auxiliadora, en Almagro, forma parte de una trilogía. Enfrente está el San Francisco de Sales y el principal de ellos, que era Pupilo, el Pío Nono. En San Carlos. Es tan linda que yo no me animaba a cruzar de San Francisco de Sales a Almagro y Auxiliadora para verla salir. Pero la miraba después, muy pocos años más tarde, en el ritmo de la calle Florida. Es un lugar donde se podía tomar un café y se podía escuchar a los grandes músicos que hicieron posible que el jazz exista en la Argentina. Para mí se llama Pirucha. Para ustedes y para la fama, para la Casa Blanca, para Ken Hamilton, para Eduardo Armani, se llama Jim Taylor. ¡Gracias! 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 Pablo González Batería, Manuel Malvaro Bajo, Toni Salvador Piano, la señora Jim Taylor, que ha hecho All of Me y ahora me ha enamorado. Cris... Recordagres de que al fin… Endesa ¡Gracias! David Adagok 마den credentials But there were times, darling, you made me feel so bad You made me sad, boy, I didn't wanna tell you Just didn't wanna tell you You know that I want some love, I do Yes, I do, did I do? You know I do So give me, give me, give me what I cry I know you've got the kind of kisses that I'll die for You know you made me feel of you I 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 didn't wanna do it I just didn't wanna do it You made me want you And all the time you knew it I guess you always knew it You made me happy sometimes You made me glad But there were times, my darling You made me feel so bad You made me sad, boy, I didn't wanna tell you Just didn't wanna tell you You know that I want some love, I do Yes, I do, did I do, did I do? You know I do So give me, give me, give me more than I cry I know you've got the kind of kisses that I'll die for I know you've got the kind of kisses that I'll die for you I know you've got the kind of kisses that I'll die for you Muchas gracias Muchas gracias No quiero irme de acá Sino decirles que estoy encantada de haber venido a haber sido invitada por Tony Y especialmente quiero felicitar a la banda de los chicos Y al maestro Turini que ha hecho una maravilla Y a Federico en especial que es tan chiquitito y tocó también Muchas gracias Cantó el chanear ladeado Jim Taylor Y Cruz Alta Por seis cuadras Es cordobesa Y en Cruz Alta Hay una escuela de música Silvio Agostini Fundada en 1934 Tiene dos conjuntos Uno que es infanto-juvenil Y otro que en 1984 Al cumplirse las bodas de oro Se llamó para siempre bodas de oro Estuve charlando con dos señores Que han traído mucha gente de Cruz Alta Y se llaman Abel Castellani Y Abel Pozzi O sea los dos Abeles Ninguno de los dos es Caín Fíjese Ese aplauso es para ellos Y ojalá podamos ir a Cruz Alta A ver lo que hace esa gente en materia de música Gracias por haber venido Gracias por haber venido Ahora Castellani Es pariente de ese Leonardo Castellani De ese sacerdotón Y enseñador de cultura Salesiana Con el hijo al que pertenecí Que con Niceloto Con el padre Gorosito Heredia Hicieron que Don Bosco se conociera En el país Y que hiciera tanto bien Esto como primera parte Antes de que ustedes se abalancen A comprar los compactics De la Small Jazz Band de Córdoba Que ya no deben de quedar Nada más que tres mil Esto va a terminar con el tango Y yo creo que el tango Si viene aquí Sería por aquello que yo dije De este señor Goyeneche De esta señora Vidal De todos los músicos que se van Y que no se van Porque como artistas Ya les expliqué No se van nunca Eso es lo bueno de saber música De ser artista De escribir De querer De soñar Quizás de amar Que ya es una forma de arte Señoras, señores César Parisi tiene el honor De decirle Que esto es la alegría De hacer tango En Chañar Ladeado Santiago Nilo Rubén Adelante Bebeta de mi barrio Papa, paposa Que andas paseando en auto Con un bacán Que te has cortado el pelo Como se usa Y que te lo has teñido Color champán En los piricudines de frac Y fue ella Baila luciendo cortes De cotillones Y que a la ciudad Mujeras Para darles dije Al irte con tu cama Batís Alor Hoy tus pocas primaveras Te hacen soñar en la vida Y en la ronda Y en la ronda pervertida De un nocturno Carancón Pensas en aristocracia Y derrochas tus abrines Pobre mina Que entre giles De sentismo Y mi pinzón Pensa pobre pebera Papa, paposa Que tu belleza un día Se esfumará Y que como las flores Que se marchitan Tus locas ilusiones Se morirán En mi secreta En mi macón Con sus forlacos El día menos pensado Se aburrirá Y entonces Como todas Flores de pongo Irás por esas calles A mendigar Triunfas Porque sos apenas Embrión De carne cansada Y porque tu carcajada En dulce modulación Cuando implacan los años Te encheten sus amarguras Ya verás que tus locuras Fueron pompas de amor Bravo 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 才cis Wah Bjorn 总 buena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!